Ahora sí, empezamos con la segunda parte de la lectura compartida. Y en esta parte, yo te voy a leer el libro. ¿Listo para escuchar? ¡Comenzamos! Gato Azul, escrito por Pamela Sánchez. Traducción de Alma Flor Hada. Gato Azul. Gato Azul, pez verde. Gato Azul, pez verde. Perro anaranjado. Gato Azul, pez verde. Perro anaranjado. Pájaro amarillo. Gato Azul, pez verde. Perro anaranjado. Pájaro amarillo. Tortuga roja. Gato Azul, pez verde. Perro anaranjado. Pájaro amarillo. Gato Azul, pez verde. Perro anaranjado. Pájaro amarillo. Tortuga roja. Vaca morada. Pato rosado. Gato Azul, pez verde. Perro anaranjado. Pájaro amarillo. Gato Azul, pez verde. Perro anaranjado. Pájaro amarillo. Tortuga roja. Vaca morada. Pato rosado. Ballena gris. Ballena gris. Gato Azul, pez verde. Perro anaranjado. Pájaro amarillo. Pájaro amarillo. Tortuga roja. Vaca morada. Pato rosado. Ballena gris. Excelente. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Y toca la campanita. Soy Miss Hernández y este canal se llama Aprender es Divertido. Pájaro amarillo. 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 Pájaro amarillo.